Y el Ministerio de Energía y Minas informó que desde el domingo 21 de mayo se está realizando el proceso de descarga de 67 mil barriles de gas licuado de petróleo al terminal de la empresa Zeta Gas en Ventanilla, lo que contribuirá a incrementar las existencias de dicho hidrocarburo y evitar el riesgo de desabastecimiento.